Te voy a cantar una serenata solo para ti, Sugar Raptor, yo quería jugar Fortnite pero nadie me tocaba en serio, entonces Sugar Raptor me compró la skin, yo le dije a Unichat, me dijo enseñarme los panties, yo le dije no, yo le dije si, 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 si. Afuera te, dale listo imbécil.